Hola gente, esperando que no se dejen guiar por la falsa normalidad que la estupidez nos vende y sigan cuidándose ustedes y los suyos. Vemos en estos días cómo la dictadura se desmorona. Las sanciones internacionales siguen multiplicándose. Enfrentan mucho malestar interno por el pésimo manejo que han hecho del COVID-19, que le ha costado y le sigue costando la vida a cientos de micas. Entre ellos a militantes del FSLN, que creyeron la sarta de mentiras que Rosario, Daniel y todas sus repetidoras serviles en radio y televisión dijeron sobre el coronavirus y que por supuesto han resultado ser patrañas. La verdad es que su amado Sequeda los está dejando morir y eso no tiene nada contenta a sus bases. Por si eso fuera poco, la economía va para el carajo más rápido que lo que avanza la calvicie del dictador o las arrugas de la vice dictadora. Ni con sus engaños de actividades, ni con sus brutales alzas energéticas, ni siquiera indolentemente cobrando de más por el material médico necesario para tratar el COVID, logran cuadrar las cuentas. Sumémosle a eso también que el reloj no perdona y las momias cada vez menos pueden dejar su respiradero. Como les decía, la dictadura se cae a pedazos, pero no se le logra dar el golpe de gracia porque quienes se suponen recoger el sentir popular están más preocupados discutiendo por casillas, cuotas, espacios, huesos y la decencia de la indecencia divisora. El pueblo le brindó a la clase política tradicional la oportunidad de ser un factor de cambio, pero si esa invitación a sumar más bien la ocupan para restar, si van al raid y quieren manejar, es quizás entonces hora de replantearse el valor que puedan tener en esta lucha que no es otra que la unidad necesaria para salir cuanto antes de la dictadura. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y ¡Chao! Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.